Con el fin de buscar medidas que ayuden a descongestionar el tráfico en horas punta en importantes calles de Osorno, sobre todo porque en marzo volverán las clases presenciales, el municipio de esta ciudad informó que a partir del lunes 28 de febrero se retomarán las vías reversibles de lunes a viernes de 7 a 8 horas. El anuncio lo realizó el alcalde, Emeterio Carrillo, en compañía del prefecto de Carabineros de Osorno, con él Gustavo Saavedra, la concejala de Osorno, María Solea Uribe, y Walter Ramírez, profesional del Departamento de Estudios e Ingeniería de la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio de Osorno. Sobre el tema, el alcalde, Emeterio Carrillo, recordó que esta era una demanda ciudadana que permite descongestionar el flujo vehicular de la ciudad. Por ello, el municipio trabajó fuertemente para poder instaurarla en marzo, mes en el que se pronostica un alto flujo vehicular, producto del regreso de los estudiantes a clases presenciales. Era una demanda permanente que la gente no estaba solicitando. Hubo un momento en que, cuando yo asumí esta administración, quisimos aplicarla, pero lamentablemente por distintas razones no se pudo. Pero consideramos que era sumamente necesario este año, en marzo, a raíz de la instrucción que ha dado el Ministerio de Educación del retorno presencial 100%, crear estas vías reversibles. Y en esto, para nosotros era fundamental contar con la colaboración y el apoyo de carabineros. Sin eso, obviamente, esto habría sido imposible de poder llevar a la práctica en la forma que queremos que sea precisa y ordenada. Por ende, creo que con eso estamos dando respuesta a una necesidad de nuestra comunidad. Sabemos que hoy día la congestión vehicular en nuestra ciudad, en horas puntas, es sumamente complejo. Por lo menos en esto, estamos aliviando en una hora importante para nuestros ciudadanos, que es la hora de ingreso a los establecimientos educacionales, a su trabajo, etc. Por su parte, el prefecto de carabineros de Osorno, coronel Gustavo Saavedra, indicó que este anuncio es una de las medidas que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad osornina. En este caso, relacionado a la congestión vial, una medida que dijo no es improvisada, sino en la cual se ha trabajado en conjunto para implementarla. Aquí esto no es una medida improvisada, esto es proceso de una serie de estudios, de análisis, de un trabajo coordinado del municipio, de su dirección de tránsito, con la unidad de control de tránsito y otros elementos más, incluso la seremia de transporte, y en los cuales también Carabineros participó, en donde se ha estimado, el municipio ha estimado, porque ellos decretan esta situación, implementar estas vías reversibles. Carabineros va a hacer un esfuerzo, otro esfuerzo más, de los que hacemos a diario, porque esto implica, en su implementación bastante personal en las facciones para cubrir el déficit de, tal vez, elementos técnicos que son también necesarios y que seguramente en un mediano y largo plazo se van a implementar, como semáforos que puedan funcionar por ambos costados, objeto de permitir el relevar Carabineros y la implementación de semáforos en las vías reversibles. Y así otra serie de medidas más que ya están implementadas, que ayudan, como son las señaléticas. Espero que Carabineros va a estar, vamos a cubrir estos servicios. Para la concejala de la comuna de Osorno, María Soleado Uribe, esta es una muy buena noticia para los vecinos, un tema que dijo la propia comunidad venía solicitando desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una gran noticia para la gente de Osorno, de Rago especialmente. Bueno, nosotros lo que hicimos varias veces en el Consejo Municipal, que la gente sí nos pedía que, por favor, se implementara las vías reversibles. Es mucho la gente que vive en el sector Rago Alto Norte, Rago Alto Sur. En Rago Alto Norte, que es la que más le complica este tema. Así que yo creo que es una muy buena decisión y espero también que nuestros conductores también ellos lo van a sentir muy a gusto, porque son también los perjudicados. Las carreras son mucho más largas. Y bueno, aquí tenemos un trabajo que tenemos que hacer todo. El municipio puso todo de su parte. Ahora son los conductores y nuestros usuarios, nuestros jóvenes también y la gente. Los peatones que también aprovechan de transitar de buena manera. Evitemos los accidentes y podamos llegar, salir y llegar a nuestros hogares sanos y salvos. Las vías reversibles se implementarán primero como Marcha Blanca el día 28 de febrero y 1 de marzo para desde el 2 de marzo iniciar de forma formal, teniendo tránsito reversible a Avenida República entre Calles Victoria y hasta Ecuador. Asimismo, se decreta la reversibilidad en el tránsito del puente Chávaracagüín entre Avenida Héroes de la Concepción y Calle Pedromón y en la extensión de Calles Victoria ante Pedromón a República desde las 7 y hasta las 8 de la mañana.